Adelante maestro, Beto Neiva canta para la Gran Internacional Beto Neiva Estoy viviendo un sueño Me siento único dueño Del amor Una mirada bastó Y así sucedió Aún se nos traen las palabras El cuerpo me creó Y sin maravilloso Del cielo miré Y el brillo de su sol Sin algo que se No sé cómo se fue Así vendrá En garras de dicha Y el tiempo traerá Hoy tan claro Porque el sueño Que mi vida imaginó Es el mismo sueño Que tu amor me inspiró Que tu amor me enseñó Cuando vendrán Y así que vendrán A vivir en otro sueño Y así que vendrán Y así que vendrán En alas de dicha En alas de dicha Que el tiempo traerá Sago tú Y así que vendrán Somos muy grande Athlete Televisión Con queisis Quiero que tu me lleves Quiero que tu me lleves Y que tu nunca me dejes Por siempre y siempre Y que tu nunca me dejes Y que tu nunca me dejes Por siempre y siempre Quiero que tú me lleves, quiero que tú me dejes, me pierdas, nunca me dejes siempre, siempre. Quiero que tú me lleves, quiero que tú me dejes, siempre, siempre. Que lo que tú me quedes, que lo que tú me quedes Que tú nunca me quedes, por siempre, siempre, siempre ¡Saxo por! ¡Cintura, cintura, 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 va! ¡Ya resonará! Y con suave, es mirarte, siempre Sé que sigo siendo un primero, único y verdadero Y es que nunca te fallé, nunca te fallé Y no descansaré, no descansaré, no desmayaré Hasta que fui para amarte Y ahora, el maestro Julio de Comandos se lucirá El capillo que canta Julio de Comandos Julio de Comandos Julio de Comandos Y alguna pena te oloran Que no puedo yo ocultarlo Un poquito Como un poco es disimular Si tu recuerdo me lástima Como quisiera mirarlo Y no sé cómo arrancarlo Sé que nunca, nunca te encontré a olvidar Logro a todo antes Poderme liberar Y otros navíos A que te salvo el sol Con tu cura Seguero te de encontrar Como el río Cuando vamos a cruzar Y la espera ya en el fondo Con su mar Sé que arriba en el cielo brillará Nubes blandas Que más tarde llorará Es difícil Volver a ilusionarme así Volver a amasar así Y verme Con el alma vacía Sin noche, sin día Sin vida mía Muy difícil Y volver a enamorarme así 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 Volver a regresar así Y verme como estoy Con la partera vacía Sin noche, sin día Sin vida mía Sin vida mía Y tus contas que pasaron Con mi vida Fui estuendo Fui conmigo a nada Imposicador 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 Que tú me castigas Que me haya regalado Comenzame a salvar Estas cosas que pasaron Estas cosas que pasaron No son No son No son No son No son Por mi vida Imosicador Que tú me castigas Que me haya regalado Coguesa no es amadora Las cosas que pasan por mi vida Desde yo, desde un rincuajador Porfaitututututú, porfaitututú Mi reina, la reina, la guerra de Peret Visitarme en fuentes a tu hogar ¡Au! ¡Zazuda! ¡Aquí, cabido! ¡Aquí, cabido! Pero el fin, quizá puede ser tu, dios, dios, dios y adorados Soy vencido, soy vencido, soy busco ti, por ti, por ti ¡Si nos vamos! Sino la voz a la música no llega como más alto, les nos emociona, ¿verdad? No, 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 no.